...un rancho nuevo y ya veremos si nos alcanza el tiempo porque nada más tenemos hasta el día de hoy a ver si generamos alguna alcatra, pero si pasamos nada más a comer de rapidito Es a las 12, el plazo, a las 12 de la noche Quiere decir que si haces una verbena o te regumes para mí, todavía puedes pasar al aire Todavía puede uno, hasta las 12 de la noche, puede uno estar saludando, respetando, le repito, todo el marco legal, el tema